En la Comisión Directiva hemos tomado la decisión, ya está en acta, que el 14 de febrero, viernes 14 de febrero del 2025, estaremos realizando las elecciones generales para los mandatos 2025-2028 de Comisión Directiva del Sindicato de Descobres y Industria de Alimentación, Arroyito. Por ende, este sábado 5 de octubre, en el primer llamado a las 16 horas, si no llegamos a la mitad más uno, esperaremos una hora más y a las 17 estaremos arrancando con los presentes para elegir la Junta Electoral, la cual llevará a cabo estos comicios, en el cual, como lo dijiste vos, hace a la vida sindical y democrática de la institución. La verdad que, bueno, esperamos la concurrencia de todos los afiliados a esta asamblea de este sábado 5 de octubre. A partir del 5 de octubre, la Junta Electoral comienza con sus plazos para llamar a cualquiera que quiera presentarse con sus listas, ya queda totalmente en posesión las elecciones a la Junta Electoral.